¿A quién, cómo y dónde va a atender el Insabi? ¿A quién? Bueno, según Juan Antonio Ferrer Aguilar, ya lo comentamos, el Insabi le va a dar servicio de salud de manera gratuita a todas las personas, unos 69 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, es decir, que no están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, o al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, el Issste. Entonces, hasta el año pasado, según estas modificaciones que se hicieron, hasta el año pasado, sólo los derechohabientes del Seguro Social tenían derecho a tener atención en el Seguro Social y sólo los derechohabientes del Issste tenían derecho a atención en el Issste sin costo. Sin costo, pues, entre comillas, porque, pues, tanto a trabajadores afiliados al IMSS como a trabajadores del Issste les descuentan de sus sueldos para financiar su servicio de salud, ¿correcto? Bueno, pero dice, bueno, no dice, a partir de la modificación que se hizo y la creación del Insabi, se le da recursos al Insabi, desaparece el Seguro Popular, que era un esquema de seguridad en el que, pues, el que podía, el que se registraba y a partir de su condición económica, algunos pagaban una cuota, algunos pagaban una cuota mínima, etcétera, y que ha sido muy criticado por el presidente López Obrador porque dice que ni era seguro ni era popular, porque no le daba atención a toda la gente. Entonces, la oferta del gobierno del presidente López Obrador es darle cobertura universal a todos, tengan o no derecho al Seguro Social o al Issste. Y eso suena bien, ¿no? Me parece que todos agradecemos una cosa así. El tema es cuando vamos entrando a la parte práctica, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué debe hacer un paciente? A ver, yo no tengo Seguro Social, porque realmente no tengo Seguro Social ni Issste, no tengo ese servicio. Y me enfermo, me da algo en el estómago, me tuerzo el pie, no sé, algo me pasa. Según, como está ahora la regla, yo puedo ir con mi INE al Issste o al Seguro Social y llegar y decir, no soy derechohabiente, pero aquí está mi INE y vengo a que me atiendan. Y entonces el Insabi me tiene que atender. ¿No? Entonces, ¿qué deben hacer o qué debemos hacer? Presentar nuestro INE, nuestro CURP o nuestro Acta de Nacimiento y tendremos atención gratuita en cualquier hospital público. ¿Es gratis o hay que pagar? Los atendidos en el Instituto, en el Insabi, no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos. Estoy leyendo la información oficial, ¿eh? Este es un comunicado del Insabi. ¿La atención solo incluye atención de urgencias y consulta? Quienes sean beneficiarios del Insabi deberán recibir los servicios sin ningún tipo de restricción, ya que se tendrán todos los padecimientos. Estas enfermedades también incluyen aquellas que el Insabi califica como gastos catastróficos. Los recursos para atender esta clase de padecimientos van a provenir del Fondo de Salud para el Bienestar. El Insabi también deberá promover a sus beneficiarios de medicamentos gratuitos e insumos relacionados con sus tratamientos. Es decir, ya me dieron la atención y ahora necesito mis medicamentos. Se supone que me van a dar mi receta. Bajo yo a la farmacia del hospital, de la clínica y me dan mis medicamentos gratuitos. Estoy leyendo el comunicado, ¿eh? Ya me comenzaron a protestar. Bueno, estoy leyendo el comunicado. Con fines de control de la atención y la distribución de medicinas, el Insabi va a organizar un registro de sus derechohabientes. ¿Cómo, cuándo, dónde? No se sabe. Dice el director del Insabi que el Insabi va a ir recuperando gradualmente clínicas, centros de salud y hospitales que están en el abandono. Ahora, ¿todos los hospitales y clínicas públicas van a dar atención? A través de este comunicado que estoy acá leyendo por partes, el Insabi informa que las poblaciones sin afilación al IMSS o al Issste podrán ser atendidas sin costo en los centros de salud, centros de salud con servicios ampliados, unidades médicas IMSS-Bienestar, unidades especiales médicas, hospitales rurales, comunitarios y hospitales generales. O sea, todas las instituciones públicas que hay, ¿no? Salvo, aquí no están, por ejemplo, los hospitales de especialidades, los de cardiología, los de nutrición, los infantiles, etc. Esos no están aquí, pero en los demás hospitales sí. El gobierno, además, ha abierto una convocatoria para médicos y enfermeras con el fin de conformar el equipo de salud del bienestar. ¿Quién es el equipo de salud? Bueno, le han llamado este modelo de salud y bienestar, el Sabi, que tiene un núcleo básico que es un médico, una enfermera y promotores de salud en cada unidad médica. Básicamente, ¿no? Entonces los están contratando. Ya comenzó a funcionar el miércoles pasado y la pregunta será, pues, ¿cuánto tiempo le va a llevar al Insabi? Echar a andar toda la estructura y qué va a pasar con todos estos casos de las unidades de hospitales, este, los que hemos tenido alguna vez la oportunidad o la necesidad de estar en una sala de urgencias, por ejemplo, del Issste o el Seguro Social y ver que están ahí las personas retociéndose del dolor, ¿no? Doblándose del dolor y, este, detrás del cristal alguien de no muy buena, no muy buena calidad de atención, este, pidiéndole los datos, ¿no? Deme su nombre, sus datos, este, siéntese, ahorita le llamamos y 20, 30 minutos después, este, sale ahí un policía, este, fulano de tal y entra, ¿no? Le toman la temperatura y va de nuevo para afuera. No sé si les ha tocado. Y espérense, ahorita le llamamos. 15 minutos, media hora, 40 minutos, una hora, dos horas y doblandose el paciente del dolor. Y por fin sale por ahí una enfermera, fulano de tal para adentro, ¿no? Y a los cinco minutos sale con una, con una receta. Le dieron paracetamol, vaya usted a su casa. Oiga, me estoy doblando del dolor, me duele mucho el aquí, el riñón y usted va a ir a su casa. No sé. Ojalá. Este, el Insabi, sea el cambio de todo eso que hemos padecido por años. Por corrupción, por negligencia, por años. Ojalá. ¿No? Y que no sea esto una historia más de algo que, otra vez, en el discurso, en la mañanera, en el papel legislativo, suena muy bonito. Y en la práctica, es otra cosa. Ya veremos. Ojalá. 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 Ojalá.